Luego voy a quitarte esto. Ahora, ahora, ahora. El nuevo episodio de Rick y Morty finalmente ya está disponible, donde veremos el regreso de personajes icónicos de la serie, a Hugh Jackman y por supuesto a nuestro querido Rick, en una aventura para ayudar al señor Pantalones de Popó a recuperar su antigua vida. Es por eso que hoy te contaré el episodio número 1 de la séptima temporada de Rick y Morty. El episodio inicia con todos desayunando, donde incluso está Beth Espacial, y una chica que le vende cosas ilegales a Morty, y un invitado que ya lleva bastante tiempo viviendo con los Smith, y es nada más y nada menos que el señor Pantalones de Popó, que a raíz de que Beth le había disparado, su vida cambió totalmente, y donde también se le ve que tiene una apariencia un tanto demacrada. Morty llega con Rick que sigue en la búsqueda de Rick Prime, quien ha encontrado algunos resultados positivos, pero aún nada que realmente le sirva para matarlo, y más tarde le muestra a todos un nuevo invento llamado Robot Fantasma, una máquina que literalmente hace robots para luego asesinarlos, convirtiéndolos así en robots fantasmas, aunque claro, como todo prototipo, tiene algunas fallas. Todos le piden la intervención de Rick, para poder sacar de su casa al señor Pantalones de Popó, aunque él sigue evadiendo ese tema, pero como su invento no sirve, no tiene opción que aceptar, pero para ello irá primero por ayuda. Así que Rick va a visitar a Cabeza de Engranaje, un personaje que ya tiene bastante tiempo sin aparecer en la serie, y uno de los regresos más esperados de esta temporada, y llega para decirle precisamente que ayudarán al señor Pantalones de Popó, aunque para él una intervención no es muy de su agrado, pero aún así después de una bebida decide acompañarlo. Más tarde también va con Squanchy, con el mismo objetivo para que lo acompañe, y así le puedan dar una plática acerca del alcoholismo, y por supuesto también van con el hombre pájaro, quien les dice que ya encontró a su hija, que anteriormente estaba encarcelada. Así que Rick también le hace la misma invitación, y así poder ayudar a su amigo a que deje de beber. Pero como necesitan a alguien que por lo menos esté sobrio, van con Gain. Y así todos juntos idean un plan para convencer a su amigo, de que deje el alcoholismo, aunque no pueden ser hipócritas, porque todos ellos son unos ebrios, y qué mejor que darle la plática en un bar. Conozco un buen lugar que podría tener un bar. Cuando todos están en el lugar, el señor Pantalones de Popó les habla de Amy, que está saliendo con un nuevo tipo, pero debido a la orden de restricción que tiene, no puede seguirle el mismo, así que le pagó a un depredador para que lo haga por él. El lugar al que fueron a tomar se llama Jódanse, y en ese sitio se encargan de hacerte sentir mal, ya que es la temática del bar. Aunque la intención de la visita era convencerlo de dejar la bebida, y de que también cambie el rumbo de su vida. Él les dice que es su cumpleaños, y les agradece a todos por organizarle la reunión sorpresa, y para no hacerlo sentir peor de lo que ya estaba, abortan el plan inicial para embriagarse y disfrutar la noche. Y luego de hacer varias cosas un tanto extremas, todos llegan a una fiesta donde son abejas, e incluso Hugh Jackman está en ella, y Rick pensaba que iba a saludarlo primero, ya que estuvieron juntos en la presentación de los Óscares. Pero en realidad el saludo era para Gain, ya que se casó con su prima. Así que les da la bienvenida, y les dice que pueden disfrutar de la fiesta, mientras él va a tirar un mojón. Si me disculpan, debo ir a expulsar un buen Ackman. Ackman en Australia significa mierda. Gain les dice a todos que las fiestas de Hugh Jackman, son un poco extremas, y esto llama aún más la atención de todos ellos. Por lo que el señor Pantalones de Popó, quiere su fiesta de cumpleaños con él, así que antes de empezar, les da unos caramelos para entrar en calor, y después llevarlos a su casa. Hugh le pregunta qué es lo que más quiere en ese momento, y él les dice que quiere que Amy regrese con él, pero el único realista de todos es Rick, quien se muestra un tanto pesimista, y le recrimina que se haya quedado varios meses en el sofá de su hija. Pero Pantalones de Popó sabe que es un mal amigo, porque ese día ni siquiera es su cumpleaños, y a pesar de que mintió, él no se dio cuenta. Y lo hizo porque él sabía que todos iban con él por una intervención. Y una vez dicho esto, ya no hay marcha atrás, y el plan será recuperar a Amy. Amy volverá viva o muerta. Rick regresa a su base pensando que él es un buen amigo, y luego de unas palabras que entabla con su fantasma robot, decide regresar a ayudarlos. Así que el plan es llevarle una especie de serenata, siendo Hugh Jackman el encargado de cantar la melodía. Esto parece funcionar, porque hasta empieza a levitar Amy, lo que emociona al señor Pantalones de Popó. Pero todo se viene abajo, cuando ve que en realidad no es ella, sino el depredador, que la está cargando, y hasta se la anda refinando. Por lo que despechado, rompe la ventana y se lleva a su hijo. Y tal como en las películas, a Rick se le ocurre llenarse de lodo para pasar desapercibidos, y así no puedan ser detectados por el depredador. Todos intentan ayudar, pero algunos están muy tomados, y todavía no se les baja los efectos de las pastillas que tomaron. Y no es sino hasta que Rick toma la iniciativa, que todos empiezan a tener la ventaja, pero debido a que ve a su hijo entre lágrimas, como lastiman a su querido depredador, que ahora forma parte de la familia, es que le pide a los demás que dejen de golpearlo. Y esto lo reafirma su esposa, porque ahora su nueva pareja es Gulcarna. Pero todo lo llega a arruinar Hugh Jackman que lo termina noqueando. Es así que todos más tarde se van a tomar unos tragos, aparte de revelarnos que el verdadero nombre del señor pantalones de popó es Wayne. ¿Wayne? ¿Wayne? Amy. ¿Con qué Wayne? Oh sí, pero prefiero señor pantalones de popó, es más elegante. Y también todos están contentos de volverse a reunir después de un largo tiempo, siendo el hombre pájaro el primero en irse, ya que tiene un trabajo mucho más difícil que ser depredador y es el de criar a hija pájaro. Cabeza de engranaje regresó al sistema de engranaje, donde le reemplazaron su columna y todavía la está pagando. Squanchy al fin decidió ingresar a un buen internado y nadie pensó que duraría, y no lo hizo, y luego lo arrestaron por traficar veneno de sapo a través de la frontera. Y Hugh Jackman regresó a la Jackbase a reparar el premio Tony que Gain le disparó. Y Rick aprendió algo esa noche sobre la amistad, sobre la sinceridad, y tal vez aprendió algo sobre sí mismo. Y el señor pantalones de popó se las arreglará por sí solo, y le pide a Rick que no se preocupe. Normalmente piden una prueba de amistad, pero el cajero confió en que ustedes estarían... ...aquí. En la escena post-créditos vemos a un comisario que está en un mundo distópico quien enfrenta a la apodadora de Gain, que se encuentra fuera de control, y a pesar de todos los esfuerzos, el comisario no puede hacer nada. ¿Qué te pareció el regreso de Rick y Morty? Házmelo saber abajo en los comentarios. Los leo, gente. Hasta la próxima.